Yeah, yeah, yeah Soy rapper de primicia Estamos en TV con noticia Haciendo un par de rimas y no es primicia Sabes que yo tengo rimas representante Yo solamente soy masacre y voy a representarme A.K.A. Lucho González Sobresale en las plazas cada vez que es amenaza en instrumentales Con mis compas vamos a demostrar que sale Demostrando que las alas se abren Estamos con JP, con Winchester, men Representando el golpe urbano Feds Sabes que yo tiro un par de rimas y no es al revés Pero me estreso porque mi freestyle es mi quita estrés Yo no me quito, chico, te la aplico con mi hip hop, no lo ves Vuelvo para atrás o no ves que Yo tengo un par de rimas para improvisar Y demostrar lo que hacen mis amigos de la plaza Lo que hacemos en mi casa, en mi esquina Lo que hacemos los de mi raza Lo que hacemos los de mi raza El Ruchi 4 es quien representa en esta sala Yo solamente quiero abrir mi sala Que no se compare y que se compare en las balas Que se corten las balas y basta gatillo fácil El que se eleve el rap, que la vida es más fácil, más frágil Mi corazón es más constante Yo solamente quiero un futuro reventando unos parlantes Yo en la plaza quiero ser un buen contrincante Pero representar y dejar el estilo picante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!